Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo afilar hachas. La verdad es que es un vídeo que no sabía si hacer o no, porque la mayor parte de los que tengáis un hacha ya sabréis cómo afilarla y además no es complicado en absoluto. Pero bueno, como siempre hay alguien que puede tener la duda de cómo se hará esto, qué diferencias habrá con respecto a afilar un cuchillo. Pues bueno, aprovechando que tenemos hacha y piedras para hachas, pues vamos a ponernos con ello. Primero un dibujo, que ya sabéis que a mí me gustan bastante. Sobre todo últimamente, y luego nos centramos en el tema de las piedras. Si miramos de cerca un hacha, este es el perfil que tenemos y este es el perfil que vamos a dibujar. El perfil que tenemos es un doble convexo, es decir, un filo con la curva hacia afuera. A medida que lo vamos utilizando, esto se va desgastando, se va redondeando y cada vez corta peor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos, vamos a pintar todo esto lleno por aquí dentro, que se va a ver mejor. Tenemos todo esto, todo esto es material, todo esto es acero y se nos ha redondeado la punta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues comer material de los laterales para devolverle ese acabado puntiagudo. Ese acabado en el que una cara de las que afilamos y la otra se tocan en un punto que llamamos apex. Entonces, pues igual que en un cuchillo de cocina o que cualquier otro cuchillo, al final afilar es comer material de los lados para asegurarnos de que los dos puntos se tocan en una... las dos caras se tocan en un único punto. Y vamos a ver las dos principales formas que tenemos de afilar este tipo de filos. Aquí sí que me interesa recalcar que no nos interesa conseguir un filo muy fino, no nos interesa llegar a piedras de granos muy altos. De hecho, con una 400 o menos debería ser suficiente. Es un filo que tiene que aguantar golpes, impactos y que tiene que resistir. Como alguien pula un filo de estos es para matarlo. Bueno, y dicho esto, tenemos dos opciones. Antes de lo cual, se me olvidaba, me ha venido bien que rodara por debajo del bloque, podéis utilizar un rotulador permanente, igual que con cualquier otro cuchillo, para pintar el filo y a medida que vayáis comiendo material de él, ver de dónde va desapareciendo. Hasta que no comáis material de la línea de filo, si solo coméis material de los lados de la hoja, eso no mejora el corte. Y ahora, una vez dicho esto, si queréis podéis pintar, como digo, el borde del filo, hay dos opciones. Un bloque de abrasivo. He traído el diamante en vez de una de las piedras habituales, pues porque nos interesa darle un filo de forma rápida y que tampoco sea muy fino, que sea un poquito vasto. Entonces, si el hacha lo permite, podemos sujetarla, una mano a la cabeza, e ir pasándola de tal forma que vayamos comiendo metal de la superficie de la hoja. Esto puede ser un poco incómodo, ya resulta incómodo en un hacha pequeñita como esta. Imaginaos en un hacha más grande, tener que sujetar la herramienta con las dos manos e ir afilándola. Esto se puede hacer, y sobre esto hay infinidad de vídeos en el canal, la técnica es la misma que para los cuchillos de cocina, pero resulta incómodo. Otra alternativa, y para esto voy a necesitar un pequeño paño, es dejar la herramienta quieta, apoyada aquí en la mesa de cocina, es un poco incómodo, pero bueno, os hacéis una idea, si estáis en el campo, si estáis en el taller, donde queráis, sujetarla de tal manera que esté la hoja firme, y con una piedra de las de afilar hachas, que son piedras generalmente redondas para cogerlas con la mano, es el propio abrasivo el que vamos pasando sobre la superficie del acero, sobre la superficie del filo de la cabeza del hacha. Esto es mucho más cómodo que lo otro, porque aquí somos nosotros los que sujetamos el abrasivo, nos encargamos de tener el hacha fija, y vamos pasándola, si tiene alguna mellita, podemos insistir más en esa zona, pero vamos en general, de base a punta, o de punta a base, como queráis, como os resulte más cómodo, y luego, pues, por el otro lado. Irlo pasando, sujetarla de manera cómoda, como os digo, aquí es un poco difícil, pero os hacéis una idea, la vais pasando, la vais pasando, si tenéis mucho metal que comer, pues podéis utilizar una piedra de afilar de un abrasivo más vasto, sino, pues, para mantenimiento habitual, pues, una un poco más fina. Esta es un 400, por ejemplo. Yo por encima de un 400 no recomendaría subir con una pieza que se va a dar golpes, y, vamos, que su función de corte es mediante impacto. Cualquier duda me la ponéis por los comentarios, espero que os haya resultado útil el vídeo, y un abrazo muy fuerte a todos.